El próximo 2 de junio se realizará la elección más grande en la historia de México. Se elegirán más de 20 mil cargos, entre ellos la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y 31 congresos locales. Para recibir y contar los votos en las más de 170 mil casillas que se instalarán, será necesario convocar a más de millón y medio de personas. Y para invitar a los ciudadanos y capacitarlos como funcionarios de casilla, el INE tiene listo un ejército de 42 mil 650 capacitadores y 7 mil supervisores electorales. Ellos son, sin duda, un elemento clave en el desarrollo del proceso electoral. Si eres un ciudadano cuyo apellido comienza con la letra A y naciste en los meses de abril o marzo, espera la visita del personal del INE y atiende al llamado de la democracia.